Busca la ternura y con tu voz me desahogo cuando soy yo Canto soy feliz, esa soy yo Una locura tu y yo, dice el coro así Yo y yo, somos una locura, somos una locura Yo y yo, cause we go crazy, yo y yo Yo y yo, somos una locura, estoy feliz, esa es mi vida de la alma Me siento a mi gracia cuando me pongo a cantar Yo y yo, somos una locura, tú y yo somos una locura Oh, cerca de todo el mundo, lenguaje universal Recuerde con su Dios, soy, de que yo sé Ya también se te cae más Oh, en el dor, como en el mar, de feliz, como en el mar Un girl, un caballón Ah, no, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!